Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Juan Laporta le tocó ver en su primer viaje como presidente del Barcelona cómo nuestro equipo caía en octavos de final de la Champions League 17 años después. Pero no todo ha sido negativo en ese viaje a París. Mirad esta imagen. Esta imagen ya ha marcado un antes y un después en las relaciones entre FC Barcelona y París-Saint Germain. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente parisina muy importante acaba de asegurar que Juan Laporta ya ha cerrado prácticamente la vuelta de Neymar al Barcelona mediante trueques bomba con el jeque Nasser El-Kalaifi en su primer viaje a París. La misma fuente afirma que el jeque Nasser El-Kalaifi ya ha aceptado la vuelta o el traspaso de Neymar al Barcelona porque su gran objetivo es renovar a Kylian Mbappé que se hará oficial el próximo mes de abril. Y la misma fuente va a más informa que los trueques que van a entrar por el fichaje de Neymar por el Barcelona son Antoine Griezmann, Philippe Coutinho y el delantero danés Braithwaite. Me parece una operación espectacular porque sinceramente pienso primero que nuestro Barça va a salir claramente ganando con esta operación y el PSG al fin y al cabo también va a lograr su gran objetivo que es retener y renovar a su gran estrella Kylian Mbappé para que no fiche por nuestro gran rival el Real Madrid. Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.